¡Hola a todos! Aquí Kazzelalabla, bienvenidos una vez más a Midnight Club 2. Estamos por donde lo dejamos justamente en el capítulo anterior porque lo estoy grabando yo de seguido. Aunque para vosotros sea este el capítulo 2, yo voy a seguir jugándolo. Vamos a jugar con... no sé con cuál, ¿eh? Porque el M me gusta bastante, pero vamos a probar el Torrida. Vamos a jugarlo... nos lo dieron en naranja, ¿verdad? Vamos a jugar con este. Lo mismo de siempre, ¿vale? Buscar un competidor y darle caña. Así es que... El mapa está en la M. ¡Flipa, ¿sabes? ¡Mundo abierto, decían! O sea, esto... A ver, para la época, para el mismo año que salió en IFRSPI Underground 1 y por así por una ciudad en mundo abierto, que en verdad todos los Midnight Clubs son así en mundo abierto, está bastante, bastante, bastante potente. Creo que no se es pronto para correr contra este, ya que el coche este es un poco guapo. Pues venga, vamos a hacer que corra. Estoy viendo cómo se va, ya. Se va distanciando. Este coche es bueno, ¿eh? Para el principio no es bueno. Ya simplemente con la forma del coche... La forma del coche dice mucho. Tener el mapa ahí arriba me gusta bastante, no os voy a mentir. ¿Os acordáis de que María dijo que iba a venir su hermano Héctor? Y bla, 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 en el capítulo anterior, pues bueno, os presento al hermano de Héctor, bueno, el hermano de María, ¿vale? A Héctor, el hermano de María. Que conduce este coche rojo, súper deportivo. Digo, a lo mejor gira. Voy a dejarlo sin acelerar, porque a lo mejor gira, pero no. Cada uno, pues bueno, nos lleva a su zona. A este le gustan los saltitos. Ahora mismo, pues eso, en vez de caer solamente con las ruedas de atrás y luego con las ruedas de adelante, pues si hacemos un balance del peso... En el aire, caemos con las cuatro ruedas y supuestamente, que esto ya os digo yo que nunca lo he hecho, supuestamente... Caes mejor y corres más. Vale. Llegamos a la zona de Héctor. Le roba las ruedas a mi hermanita. Este odio de otra debe pagar. Bueno, pues que siento Héctor, ¿vale? Estás viendo que todos los diseños de los personajes son un poquito grotescos. Un poquito exagerados. Bueno, bueno, bueno que nos persigue. Despista a la poli. En cinco minutos. Tenemos que despistar a la poli y luego llegar, ¿eh? Luego llegar a la meta. Tenemos que hacer las dos cosas. ¡Qué saos, tío! Voy a tener que utilizar el litro. Hasta que nos despistemos a la poli no podemos llegar ahí, ¿eh? Policía, dejaos atrás. Vale, ya podemos llegar, ¿no? Ya está. Haces pistar a la poli. Si no despistamos a la poli no podemos llegar a la meta, ¿eh? Os lo digo ya. Este carro de chico no es para las calles. Es para evitar el tráfico y dibujar en las personas estúpidas. Estás reviando sin costo, chico. Estás a ser un golpe de la poli. ¡Estás en la poli. ¡Vamos a la poli. ¡Tienes que contener con nosotros ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Y vamos, cabrón! Y vamos, cabrón. Dice, tres, dos, uno y vamos, cabrón. Vale, a ver, aquí podemos ver todos los puntos, pero bueno, del mapa este. Gracias por eso canta así, de esa forma tan gratuita. ¡Tres, dos, tres, dos, dos! ¡Ay! Ahora me voy Tercero Bueno, no me fío mucho de eso Madre mía, que me he comido los dos Los dos No sé ahora mismo cuál soy de todos Voy cuarto Eso sí, te la pueden jugar a veces Vamos por aquí, vamos por aquí Creo que estoy haciendo el más corto Vamos cuarto todavía Pues menudo saltito Acabo de pegar así de buenas No, por favor No Ya ha finalizado Héctor, no me lo puedo creer ¿En serio? Bueno, a ver, tampoco era No lo he hecho tampoco muy mal, ¿eh? Estas sí son las que más Las que más pueden costar Las que van a su bola, tío El otro que podéis hacer es Seguir a uno Pero para ganar Héctor Vamos a seguir a Héctor Gracias compañero por chocarte así De esa forma tan gratuita Parado segundo ahora A ver cómo se abre el perro A ver, me lo he pasado atrás No Sí, me lo he pasado atrás Bueno, vamos a ir por esta zona primero Vamos a ir por esta parte A ver cómo se tercia ahora Voy primero ahora, ¿eh? Lo estoy haciendo bastante diferente A ver si ahora no me A ver si ahora no me Yeah, boy Pues mira He hecho una ruta que no quería hacer Turbo de Estela Vamos a ver eso He hecho una ruta que no quería hacer Pero mira, ha sido más rápido Vamos a ver ese Turbo de Estela Lo que viene a ser el rebufo Madre mía Por mi familia, dice Vale, sprint normal Qué pena que las conversaciones Dentro del juego No estén Eh... Sustituladas Solamente estén Sustituladas Las cinemáticas Me recuerda un montón Al coche de Toretto De... De a todo gaso Es verdad Había... Había una forma De quemar ruedas Ahora mismo Lo que acabamos de hacer Es el Turbo Estela Madre mía Pues no me estampo Hay que tener cuidado también Con... Con el ansia del Nitro, eh Es un poco venenoso En este juego Vamos a jugar ahora mismo Es un poco venenoso el Nitro Os lo digo Estoy siguiendo estos filtrafillos Madre mía Me parece peligroso esto aquí Y... Uh... A la hora Vale Esto se le ha ido un poco O... A coger un atajo No, se le ha ido un poco Un poco bastante Se le ha ido ahí Madre mía No Vamos a dar el Nitro nosotros Este estado de emergencia Entre comillas No te choques contra el hombre Ahora que ibas con más velocidad No te choques Estáis viendo el retrovisor, ¿no? Por ahí hay un pequeño atajo Pero bueno Da lo mismo Hay muchísimos atajos aquí en el juego Madre de Dios Madre de Dios No me acordaba yo de tirar el freno de mano en este juego Ya me estoy acordando Ya me estoy acordando Por ahí por el medio creo que también había un atajo No Vale, voy con mucha ventaja Pero cuidado con esos golpes Al final de carrera sobre todo Has ganado monstruo Por su familia, decía Ha corrido con más pelotas que yo Y ya está Y te callas La puñetera boca Tanto tú que de tu hermana Bueno No recuerdo yo como era Este coche vais a ver Que es bastante mejor Que los que tenemos Por lo menos Que yo recuerde Por lo menos que yo recuerde Se encontrará bastante mejor También Saldar las estadísticas Ahí está Fijaos en eso Vale, veníamos de De este ¿Vale? Pues ya estaría Aceleración, velocidad Y trozo Coche con poderosa tracción trasera Puede perder precisión Al tomar las esquinas Cosa que yo Pues bueno Me gusta un poquito Que derrape Has desbloqueado Derrotando a Héctor En Los Ángeles Muy bien Suspensión De Intrax Que verdad Eso pues Será Lo que quiera ser Vale Vamos a buscar un competidor Ahora mismo Pues a ver A quien nos encontramos Me acuerdo Que Se podía Hacer ruedas En las salidas Creo Creo que en este juego A lo mejor me estoy confundiendo Bueno Pues sí Derrapa mucho Se podía Hacer ruedas En las salidas De las carreras Y salías con más velocidad Venga compañero Fina Ha hecho con viva para allá Pero no Fijaos como corre este tío Ya le tengo encima Ah que no te metes por aquí Pero sabes donde vas Ha dado la vuelta Ha dado la vuelta 180 al lado No tiene ni puñetera idea de donde va Está perdidísima Dice que no tiene conexión Bueno el GPS Que ha perdido la conexión Madre mía chaval Estás muy loca Estás loquísima Esta parte de aquí Se Se parece un poquito A No Need for Spion de Ground 2 La parte de la Montaña y eso Parte así más revirada De la montaña Tengo el litro de estela A tope de caramelo Diciéndome Utilízame Utilízame Pero no No vale la pena Utilizarla ahora Solamente hay que seguirlo Y ya está ¿Te voy a pasar por encima? Vale O sea ¿Te voy a pasar por encima? Y voy a volcar un camión Si hace falta Porque puedo Pues haber ganado a Héctor Tan pronto Que digo tan pronto Porque con el coche que tenía La verdad es que pensaba Que me iba a costar más Me va a dar Bastante ventaja Ahora Porque es un coche Que ya os digo Para el principio Es bastante bueno ¿No tiene que estar muy lejos ya O qué? Como le gusta Dar esquinazos Así Si estás muy pegado Al coche Venga ¿Ya? ¿Todavía no? Vale Ok Os presento a Gina Gina ¿Estás listo, señor? Esta creo que nos la encontramos Más tarde Puede ser Ahí tenemos la moto Madre mía Ahí tenemos la moto ¿Tenéis motos? Ahí tenéis motos De momento no son controlables Ya os digo Con este coche No tenía que ser ningún problema En verdad A no ser que me metan En la rueda así De esa forma tan fea Yo quiero meterme Por lo atajo Derrapo un montón En este coche Es bueno Y malo Mira Tengo que tirar El freno de mano Pues como Medio hora Antes de tomar la curva O sea Cuando voy todavía En plena recta Tengo que tirar El freno de mano Para poder entrar En la curva Porque derrapo muchísimo Mierda Mierda Porque me lo he comido Con patatas Tío En la curva Que no hay ¿No? ¿No hay Que no hay Vamos a coger Atajo Bueno Atajo Llámalo X Que de hecho Era por aquí Que se le da el nitro Si se llega Se agumere Eso Me parto La caja ¡Ahhh! Me ha faltado un poquito, eh. Bueno, ahí están todas las motos, de hecho. Tenemos que reiniciar ahora. Anda, me lo pone ya directamente, perfecto. Eso es súper intenso, chicos. Esas personas están volviendo. ¡Vamos! 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 ¿Por ponerse detrás y utilizar el óseo nitroso en vez de adelantarle por velocidad? Puede ser que sí. Bueno. Estoy viendo que este coche no es tan duro como los demás, eh. Vale, se ha cogido el atajo. Y en verdad, pues... ¿Se nota? Gana bastante por velocidad, tío. Pero si luego hago estas cagadas, pues obviamente... Por mucha velocidad que tenga... Por mucha velocidad que tengas y haces esas cagadas, pues no... No sacas nada. No la gano ya, tío. No la gano ya. Venga. Vamos a ir con un poquito más de calma, ¿vale? Podemos... O sea, tenemos potencia de sobra. Así es que con calma. ¡Vamos! 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 Ellos que se choquen lo que quieran, yo voy tranquilito ahora... ¡Relax! Y ya estaría. Este es el atajo que os decía. Digo, ya que lo he visto tantas veces, me lo voy a coger, hombre. Vale. Vaya diferencia de antes ahora, eh. Que bueno. No se ha acabado todavía la carrera. Uff. Es que derrapa mucho el coche, eh. Sí, es verdad que es muy veloz, pero derrapa mucho el coche, tío. A la mínima ya está ahí Gina diciendo... Estoy dentro de ti, ¿sabes? Venga, o sea, nitrosa y a tope. ¿Ganaré? ¿Tocura? No, no ganaré. ¿Segundo? Por poco. Me dio segundo justo, eh. Y me he chocado una vez. Me he chocado una vez. Me he chocado una vez. O sea, que hace una carrera perfecta. Pues vamos a por la carrera perfecta. No me gusta estar por la parte de fuera aquí. Vamos. Madre mía por encima, chaval, por encima. Has flipado ahora mismo. Ya sabía que estaba en el autobús. Yo es que lo estaba viendo. Como no para mirar para atrás? Mejor. Mejor que el retrovisor. Madre mía, compaña ¿Estaba buena la esquina o qué? Y no te quedes ahí ahora No Lo tengo justo detrás, ¿eh? Así que cuidadito Madre mía, no me llevo una moto puesta No me llevo una moto puesta Si yo voy a saber Dónde están exactamente, me la llevo Venga, va Continuamos Amiga, abre un poco los ojos Abre un peli los ojos ¿Ahora corre en moto? Sí, ¿no? ¿What? ¡Mierda! Estaba... Estaba usando la marcha atrás, tío En vez de acelerar estaba usando la marcha atrás Vaya F Vaya F Bueno, estamos corriendo ahora contra motos ¿Vale? Ya nos tocará correr nosotros con motos Ahora es contra motos Vais a ver que en cuanto las toco un poquito Las puedo tirar al suelo Lo bueno De... De correr contra motos Son muy rápidas, sí Pero también son muy frágiles Si ahorita estoy a tope, un poquito Bueno Silence, please Bueno, como toma de contacto voy a hacer la primera ¿Vale? Eh... Toma de contacto el circuito y esas cositas Estoy haciendo a la gamba totalmente O sea, peor no puedo correr Ya vení de vuelta Joder, pues Sí que lo estoy haciendo rápido No Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar Y venga Ahora por lo menos no veo marcha atrás Es un avance La verdad es que es un avance Si puedo empujar alguna Pero vamos a ver ¿Ves? Lo acabo de tirar al suelo Acabo de tirarlo Son muy frágiles Mueve Si me dieran nitro cada vez que hago un derrapa así Vale Ahora sí lo hemos hecho más o menos bien Ahora sí me puedo chocar con ellas de frente También es bueno Si me puedo chocar con ellas de frente Ay, no, no Hay que ir para la otra parte No, no te caigas Pensaba que había que seguir Tío Voy a golpe La he tirado Segurísimo que la he tirado Pero segurísimo que la he tirado Vamos ¿Pero dónde era? ¿Por aquí? Están lejos, eh Así que de relax Y venga Cuando digo de relax Es Tranquilo No Aquí en este juego Igual que en muchos juegos de carrera No te puedes relajar Si te cruza un coche Cualquier cosa Y va, va Y carrera Por muy bien que lo hayas hecho Controla el coche Let's go Joder, me mato Has ganado cohete ¿Cohete era una moto? ¿Cohete era una moto? Creo que sí Creo que cohete era una moto Monstruo Quiero cohete ¿Dónde está cohete? Cocote City Emu Torrida ¿Cohete? Es una moto La primera moto Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Velocidad Aceleración Maniobrabilidad Nitroso 0 No tiene Esta moto no tiene nitro Pero Bueno Vamos a probarla No, lo vamos a dejar para el próximo capítulo ¿Vale? 26 minutos Este va a ser 5 minutos más corto Pero bueno Estamos haciendo más o menos Unos 2 El primero fueron 3 Porque era más fácil Pero es unos 2, 3 Eh Coches estamos consiguiendo por Por capítulo, ¿vale? O personas Da igual Personas que no estamos Que estamos ganando O coches que estamos consiguiendo En este caso Vamos a decir Vehículos que estamos consiguiendo Porque en este caso es una moto Así que nada chicos Vamos a dejar este capítulo por aquí Muchas gracias a todos por pasaros Ya sabéis que si os ha gustado Un gran like Y si no queréis perder más De Midnight Club 2 Suscribíos al canal De acuerdo Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego ¡Adiós! 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 ¡Adiós!